Hola, ¿qué tal? Soy yo, Bayron. Te saludo de nuevo y esta vez te traigo un nuevo tutorial. Debido a que, bueno, acá en Ecuador al menos hace, ¿qué será? Digamos, hace tres días empezamos clases. Y bueno, con todo lo que son los costos de lista de útiles y tantas cosas que nos piden como materiales en el colegio, pues me las he ingeniado para poder ayudar en algo. Aunque es algo que se puede comprar tranquilamente, pues he decidido hacerlo por mi cuenta. Anteriormente hice un tutorial sobre cómo cuadricular hojas de papel bond con el programa Word. Bueno, esta vez, pues, quiero probar, estaba probando software libre y me agrada mucho lo que es la suya ofimática OpenOffice, ahora llamada Apache OpenOffice. Y ahí serán las respectivas pruebas y respectivamente, pues, en este tutorial, aparte de aprender a cuadricular tus hojas, vas a aprender a personalizarlas con diferentes imágenes y hacerlas a tu gusto. Sí, pues, simplemente, comencemos con esto. Voy a dejar abajo los links en la descripción del video por si acaso te interesa esta suya ofimática. Es totalmente gratuita y de software libre. Así que, si necesitas, pues, algo básico, puedes recurrir a OpenOffice en lugar de Microsoft Office, pero no es cuestión de gustos personales. Muy bien, comencemos con esto. Una vez ya tengas OpenOffice, abrimos OpenOffice, Apache OpenOffice, ¿sí? Y nos vamos a crear un nuevo documento de texto. Muy bien, se nos va a abrir esta ventana. Primero tenemos que configurar la página para que nuestra cuadrícula sea correcta. Nos vamos al menú Formato, Página, se nos va a abrir esta ventanita. El margen izquierdo lo dejamos con 2 centímetros de espacio. Esto es porque necesitamos, bueno, la mayoría de las veces necesitamos perforar las hojas para archivarlas o guardarlas en algún lugar con una bincha o en una carpeta. Es por eso que para poder hacer los huecos de la hoja dejaremos en 2 centímetros de espaciado. El resto, el derecho superior e inferior, dejamos a 0.5 centímetros para aprovechar al máximo el espacio y poder obtener muchos más cuadros para poder escribir. ¿Sí? Ten en cuenta, el margen izquierdo 2 centímetros y el resto 0.5 centímetros. Hacemos clic en Aceptar. Muy bien. Una vez estemos aquí, pues, nos vamos a la parte de Tabla, al menú Tabla, Insertar, Tabla. Aquí vamos a colocar, bueno, después podremos añadir o eliminar las columnas que sean necesarias. Entonces, en este caso voy a ingresar 45 por 45 y le damos a Aceptar. Bueno, parece que este valor de 45 es demasiado, así que deshacemos la operación con Control-Z e insertamos de nuevo una tabla. Si es que quieres borrar la tabla, pues la seleccionas, te vas al menú Tabla, Borrar, Tabla. Y también se podrá eliminar la tabla. ¿Sí? Otra vez vamos a crear una nueva tabla y esta vez voy a colocar 40 por 45. Aceptar. Y ahí nos queda. Como tú podrás ver, los cuadrados que deberían ser cuadrados son rectángulos y esto no es lo que queremos. Esto es porque Apache OpenOffice, en especial Griter, tiene un espaciado para nosotros introducir el texto. Es lo que vamos a eliminar en este momento. Cuando tú ya estés trabajando en una tabla, cuando se haya creado una tabla, se va a crear esto. ¿Sí? Es una barra de menús con todas las opciones. Yo la personalicé y la puse acá arriba. ¿Sí? Vamos a trabajar por aquí, por ahora, de manera flotante. O mejor le colocamos acá arriba, ¿sí? Para poder trabajar y poder guiarnos mejor. Una vez haya seleccionado la tabla, el cursor está dentro de alguna celda de la tabla, nos dirigimos a esta barra que está aquí, todo esto en las opciones de la tabla. Hacemos clic en esta parte de aquí, en estas flechitas, y seleccionamos propiedades de tabla. Aquí lo que nos interesa es la pestaña que dice borde. ¿Sí? En donde dice distancia de contenido, todo le ponemos a cero, presionamos el número cero. Si es que está marcada esta casilla que dice sincronizar, automáticamente todos los valores se van a poner en cero. Si está desmarcada, pues tendrás que poner manualmente cero, 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 cero. ¿Sí? Por lo general debería estar marcada, y si no, pues márcala y pon el cero en alguna de las casillas para que todo se ponga automáticamente en cero. Y simplemente le damos a aceptar. Podrás ver que se eliminó los rectángulos, y ahora en verdad tenemos cuadrados, lo que es cien cuadrados. Podrás notar que aquí abajo, pues también nos sobra bastante espacio. ¿Sí? Entonces, hacemos clic. O sea, hacemos clic en alguna celda de la fila inferior, de la última fila, y se nos va a activar de nuevo la barra de la tabla. Hacemos clic en este botoncito que dice insertar fila. Tantas veces como sea necesario hasta rellenar el espacio. Después de hacer esto, algunas veces va a haber un momento en el cual tú hagas clic en añadir fila, y se va a añadir otra página, aunque no haya contenido en ella. Es recomendable eliminar esto, esta página, eliminando la última fila. ¿Sí? Entonces seleccionamos alguna celda de la última fila, y hacemos clic en el botón que dice eliminar fila. Para eliminar la página, y bueno, es un espacio mínimo que nos sobra. ¿Sí? Así que no hay que preocuparse mucho por eso. Además, este espacio lo podemos aprovechar muy bien. Ya te voy a explicar para qué. Bueno, y si quieres simplemente, pues, una hoja cuadriculada simple, y algo tosca, ya la tienes lista para imprimir. Bien, ahora vamos a darle nuestro toque personal. A mí me gusta que las cuadriculas tengan un color claro. O sea, que pueda guiarme por las cuadriculas, pero que no me estorbe la vista. Así que, entra en nuestra tabla, o sea, en cualquier celda que nosotros estemos. Ingresamos a la tabla para que nos aparezca la barra de la tabla. Nos vamos de nuevo a propiedades de tabla, y se nos va a aparecer esta ventana. Ahora nos interesa lo que es la pestaña bordes. Bueno, como anteriormente. Y dejamos todo tal cual, y en la parte que dice color seleccionamos nuestro favorito. A mí me gustó mucho este que dice gráfico número 6. Hacemos clic en aceptar, y automáticamente se cambiará el color de todos los bordes de nuestra tabla. Ahora, si quieres, también la puedes imprimir, si quieres una hoja simple, común y corriente. Pero, como dije, le vamos a añadir mi toque personal. En esta ocasión, pues, como dije, vas a aprender a hacer hojas personalizadas. Así que, puedes hacerte con algunas imágenes de internet que tú creas conveniente poner en una hoja, como esta, para darle tu toque personal. En esta ocasión, yo voy a utilizar, por ejemplo, este logotipo de Apache OpenOffice, y voy a utilizar esta imagen, recortándola después, para dejar solamente la parte de abajo de A-O-O. Tú puedes hacerte con cualquier imagen que quieras, por ejemplo, el logotipo de Windows, para la parte del centro de la hoja. O también el logotipo de Google, o también algún logotipo de Google+, o alguna cosa que a ti te identifique. Por ejemplo, una calavera, pero que no tenga fondo negro. Sí, o sea, que se nota que es una calavera, pero que no tenga muchos detalles, porque eso va a evitar que nuestro texto que escribamos manualmente en la hoja, una vez impresa, ese texto se va a perder y no va a ser muy legible. Recomiendo logotipos más que todo, logotipos de lo que quieras, sí, que sean simples. Muy bien. Una vez tú te hayas hecho con lo que necesitas, en este caso yo, mi logotipo, para la parte central, y mis letras para la parte inferior derecha, procederemos a utilizarla. Puedes copiar directamente la imagen desde tu ubicación original hacia Griter, en este caso. Entonces, copiamos mi imagen, la copiamos, abrimos Griter, y tenemos que asegurarnos que el cursor, que ahorita está titilando dentro de la tabla, esté fuera de ella. Hacemos clic en la parte de acá abajo, para que el cursor empiece a titilar ahí, y pegamos la imagen con Control-B. Sí, ahí está nuestra imagen. Nos aseguramos que, bueno, una vez ya esté pegada, nos vamos a fijar en la barra de aquí, en donde está esta ancla, le tenemos que dejar como está aquí, al párrafo. Sí. Seleccionamos y ya está el párrafo. Ahora, hacemos clic derecho en imagen, vamos al menú ajuste, y haces clic en donde dice, en el fondo. De esa manera, la imagen pasará al fondo de la tabla, sin afectar nuestra tabla, precisamente. Y puedes moverla tranquilamente hacia donde desees. Sugiero ponerla en el centro de la cuadrícula, no de la hoja, de la cuadrícula. Y para poder observar mejor, puedes mantener presionado la tecla Control y deslizas la barra de la rueda del mouse. Sí, de esa manera podrás tener una mejor visualización. En caso de que cometas algún error y pases el cursor a alguna otra celda de la tabla o a alguna otra parte de la hoja, no podrás volver a seleccionar la imagen. Con el clic derecho, perdón, sí, con el clic izquierdo. ¿Sí? Pero esto se soluciona fácilmente seleccionando la imagen con clic derecho. Se seleccionará automáticamente y la podremos seguir moviendo como deseamos. Ahora, debemos confiar en nuestros sentidos y centrarlo lo más que podamos a la hoja. Como dije, los logotipos tienen que ser sencillos y sin mucho detalle. Por ejemplo, con este está perfecto. Solo que cuando salga impresa esta hoja, va a salir demasiado cargado ese logotipo de tintas. Lo cual va a ser ilegible el texto que nosotros escribamos. Entonces vamos a añadirle un poco de opacidad. ¿Sí? Seleccionamos la imagen con clic derecho. Y nos va a aparecer esta barrita que está aquí. Es una barra así, nos va a aparecer algo así. Yo ya tengo personalizado, así que voy a mandarle esta barra acá arriba. ¿Sí? Y una vez esté seleccionada la imagen, fíjate en donde dice este tipo de lupita que está aquí, que dice transparencia. Recomiendo utilizar un valor del 85%. ¿Sí? Tal vez en la pantalla se vea muy opaco, pero en la impresora créeme que será el valor exacto que nosotros necesitemos. Aunque eso depende ya de cada persona, cuánto de opacidad necesita. Algunos pueden necesitar más, otros pueden necesitar menos. En este caso, entre más porcentaje, más se pierde la imagen, más transparencia tiene. ¿Sí? Como vemos, nuestra página ya está tomando forma. Nuestra hoja personalizada ya está tomando forma. Volvamos a verla como la vimos en el principio. Vamos al menú ver. Escala. 100%. Aceptar. Y la veremos tal cual. La veíamos la anterior vez. Muy bien. Ahora simplemente falta añadirle el texto que yo quiero, ¿no? En este caso, como te expliqué, yo quería añadirle esta imagen. Pero veo que hay un problema. O sea, hay dos textos. Apache y OpenOffice, que no creo que quede muy bien en un texto bastante largo en la parte inferior. De derecha. Sino más bien, necesito que estas tres letras estén como logotipo en la parte de abajo. Entonces, me hago con la imagen para después recortarla con Griter. Copio la imagen. Voy a Griter. Me aseguro de pegar la imagen dentro del documento, más no dentro de una tabla. El cursor tiene que estar aquí. Le pego. ¿Sí? Y bueno, ya tengo la imagen. Así mismo, asegúrate de que esté con ancla al párrafo. Y demandarla con un ajuste hacia el fondo. Muy bien. Ahora, a esto tenemos que hacer un poco de manitas. Tenemos que hacer un poco de manitas para poder hacer esto. ¿Sí? Cuando ya esté seleccionada la imagen, recuerda que si es que pierdes la selección, puedes seleccionar la imagen de nuevo con clic derecho. Una vez esté seleccionada la imagen, vámonos a... Bueno, tenemos dos formas, ¿no? Podemos irnos a formato imagen o directamente haciendo clic derecho en la imagen y nos vamos a imagen. Clic. Nos va a aparecer exactamente la misma pestaña, la misma ventana. Cualquiera, no importa cuál ruta cojamos, nos va a aparecer esto. Y ahora vamos a recortar. Lastimosamente, todavía, Griter o OpenOffice no integra la opción de un recortado gráfico, como lo podemos hacer en Word. Seleccionamos la opción de recorte y manualmente podemos ver gráficamente cómo recortar hasta que nos parezca bien. En cambio, aquí tenemos que hacerlo por valores. Pero nada del otro mundo. Tenemos que fijarnos que está en la ficha recortar, ¿sí? Mantienes la escala y empiezas a recortar. Por ejemplo, yo solo quiero estas tres letras de abajo, entonces empiezo. Desde la izquierda empiezo a recortar. Ahí me parece bien. ¿Sí? En derecha también recorto. ¿Sí? Arriba también recorto. O sea, lo que está dentro del rectángulo negro que está aquí, es lo que se va a mostrar. Y abajo lo dejo cero porque no necesito. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Y el resto dejamos como está y hacemos clic en aceptar. Como vemos, ya tenemos solamente lo que nosotros necesitamos. Si queremos ser un poco más precisos, podemos volver a imagen y empezar a recortar con nuestros valores personalizados. ¿Sí? Bueno. Una vez tengamos ya nuestra imagen recortada, ¿sí? Procederemos a, bueno, en este caso a achicarle un poco. Vamos a hacerle un poco más pequeño. Para hacer la imagen más pequeña y no dañarla, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es pasar el mouse por uno de los puntos verdes, mantener presionado Shift y empezamos a achicar. Se mantendrá la forma de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, si es que no mantenemos aplastado Shift, podrá pasar algo como esto. Y eso no queremos, ¿verdad? Entonces debemos que mantener aplastado Shift mientras nosotros modificamos el tamaño de la imagen para mantener su relación de aspecto. Así se llama, o la forma de la imagen. El formato original se puede hacer, mantener la relación de aspecto. Relación de aspecto. Entonces hacemos un poquito más pequeña y la movemos. En este caso acá abajo, para un poquito más, más de elegancia, ¿sí? Creo que ahí está bien, ¿verdad? Podrás notar que, bueno, alrededor de, por ejemplo, de este logotipo hay unas líneas grises, ¿sí? Aquí también alrededor de esta imagen, incluso alrededor de la página. No te preocupes, eso no va a salir impreso. ¿Sí? Y cuando estés contento con el resultado, bueno, simplemente te queda imprimir. Nada más. Te recomiendo primeramente utilizar unas hojas que no utilices porque vas a necesitar primero imprimir la primera carilia. Recomiendo que la primera carilia tenga el logotipo y abajo las letras, en este caso. La segunda plana, el reverso de la hoja, ya no recomiendo poner de nuevo el logotipo. Más bien lo eliminemos y eliminamos esto también, para que quede solamente la cuadrícula. Eso puede ser ya más cuestión de tu impresora, de cómo imprima. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, bueno, es que no podría explicarlo aquí cómo es que mi impresora imprime, precisamente. Pero bueno, eso te costará a ti, eso quedará de parte tuya. Eeeh, experimentar cómo, eeeh, o cómo, cómo imprimir esto, ¿no? Como te digo, la primera, la primera plana, la primera impresión, puede tener el logotipo y lo que tú quieras. Pero la segunda solamente deja la cuadrícula, nada más elimina el resto. Te recomiendo yo para evitar confusiones y, y más bien porque así se ve mejor, ¿sí? Eeeh, ¿cómo tienes que imprimir? Tienes que imprimir de, de que, de, de la manera en que ambos lados de la hoja tengan en la misma dirección esta parte blanca. No sé si me explico. O sea, la primera plana tiene que tener la parte blanca y tienes que hacer encajar para que con la misma hoja que acabas de imprimir, metas en, o sea, colocas en el alimentador de hojas de la impresora y cuando éste imprima, la parte blanca también quede el del mismo lado que la parte blanca de la primera plana, ¿sí? Espero que me puedas entender así, sino así, porque eso ya corre cuestión, por cuestiones personales. Es, cada uno puede, puede hacerlo porque es cuestión de la impresora, como dije anteriormente. En este caso, pues a mí me gusta así, simplemente la imprimo y hay que imprimir bastantes ejemplares para empezar el año lectivo, en este caso. Aquí lo que tú, lo que tú gastas son hojas de papel bond y es la tinta, algo de tu creatividad y un poco de tiempo. Pero esto obviamente no se puede guardar tranquilamente y seguir imprimiendo. Sí, más ejemplares mientras tú vayas necesitando. Cuando tú ya hayas encontrado la forma de imprimir, de hacer coincidir el lado blanco mayor en ambos lados de la hoja, puedes imprimir por lotes. Significaría que tomas un ejemplar, o sea, ahorita tomas el ejemplar de la primera plana, esa es la primera plana, imprimes, digamos, cinco hojas que necesitas. Luego que se imprimen esas cinco hojas, colocas las cinco hojas que están impresas en la impresora, eliminas el logotipo, eliminas aquí las letras y vuelvas a imprimir y vas a tener ya así mismas cinco hojas. Sí. Bueno, pues es una pequeña ayuda que yo puedo dar, ¿no? Con esto me ahorraría tener que ir a buscar hojas en medio de la noche. Porque, bueno, creo que a veces nos quedamos hasta de noche haciendo deberes y sería la mala suerte de nosotros, digamos, estar haciendo un trabajo en hojas a mano y después que justo se nos acaben las hojas, pues sería una metedera de patas. Digamos, diez de la noche, doce de la noche, ¿dónde vas a ir a comprar hojas? En caso de que se te acabe mientras estás haciendo un trabajo. Entonces, por eso, pues, la computadora te puede salvar. Entonces, como dije, necesitas Writer, necesitas OpenOffice, una computadora, algo de tiempo y una impresora. Y con tinta, obviamente, nada más. Por mi parte, pues, muchas gracias por ver este tutorial. Sí. Compártelo si es que alguien necesita ayuda con esto o puedes, no sé, tú también echar una mano y seguir imprimiendo tus propias hojas personalizadas, siguiendo los consejos que te di en este tutorial. Simplemente queda explotar tu creatividad y me resta solamente agradecerte. Y, pues, nada más. Gracias y saludos desde Ecuador.